Hoy nos encontramos en el Museo Histórico del Riego en el Alto Valle de Río Negro. Vamos a comenzar en un ratito más a trabajar en un taller que se trata del quehacer cultural y su interrelación con el turismo. Que llevamos a cabo en coordinación con la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro y en este caso la idea es conversar con la gente para explicarles esa importancia que tiene el turismo por un lado que haya buenos servicios, buena atención y además explicarles la manera de llevar a esa gente, de retenerla para que conozca lo que hay, no solo desde el punto de vista turístico, sino también en el aspecto cultural en cada uno de estos destinos. La idea es poner en valor nuestro patrimonio primeramente, el patrimonio histórico que tenemos acá en la localidad que tiene que ver con el dique, con el canal principal del riego, con el museo histórico y también poder brindar ciertos servicios a aquel turista que pasa camino hacia los diferentes destinos de la cordillera y la zona atlántica donde nosotros estamos en un punto de estrategia. Y de esta forma, haciendo capacitaciones y contactándome con gente que viene al lugar, es como nosotros también vendemos nuestro producto y le decimos a la gente que acá estamos cuidando el patrimonio donde se le dio el nacimiento al Alto Valle, a través del canal principal del riego. Nos gustó mucho, nos llevamos muchísimas más cosas de las que esperábamos, nos encanta que puedan hacer este tipo de experiencias en donde la gente venga a las pequeñas localidades porque a veces nosotras no tenemos la posibilidad de desplazarnos. Así que simplemente decir que estoy inmensamente agradecida de esta experiencia y me llevo muchísimo, me ha resultado muy enriquecedora. Mabuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias, dale click a la campanita.